Dame una esperanza mujer, mira que le estoy esperando Dame una esperanza mujer, mira que le estoy esperando Quisiera que llegara ese día, que tu digas quiero estar a tu lado Quisiera que llegara ese día, que tu digas quiero estar a tu lado Una esperanza de ti, es lo que yo quiero Una esperanza de ti, ay mi linda mujer Una esperanza de ti, es lo que yo quiero Una esperanza de ti, ay mi linda mujer Todos los días y noches quiero estar a tu lado Todos los días y noches quiero estar a tu lado Y así yo contigo, hoy viviría feliz Y así yo contigo, hoy viviría feliz Una esperanza de ti, es lo que yo quiero Una esperanza de ti, ay mi linda mujer Una esperanza de ti, es lo que yo quiero Una esperanza de ti, ay mi linda mujer Franci, 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 incomprendible Por eso le gusta a los muchachos Santos, Abidio y Roma también Tato, ahí está subiendo el mambo de Luis Tanto que he luchado por tenerte a mi lado Tanto que he luchado por tenerte a mi lado Y hoy doy gracias a Dios, hoy estamos enamorados Hoy doy gracias a Dios, hoy estamos enamorados Una esperanza de ti, es lo que yo quiero Una esperanza de ti, ay mi linda mujer Una esperanza de ti, es lo que yo quiero Una esperanza de ti, ay mi linda mujer Que lindo y hermoso es querer así Que lindo y hermoso es querer así Cuando a ti te quieren y te demuestran pasión Cuando a ti te quieren y te demuestran pasión Una esperanza de ti, es lo que yo quiero Una esperanza de ti, ay mi linda mujer Una esperanza de ti, es lo que yo quiero Una esperanza de ti, ay mi linda mujer